A Carrera Blanca Tengo 80.000 millones de misiones en 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 Carrera Blanca ¿Buscas protección o provocar daño? O sea, has empezado justo con lo que iba a tirar yo. Gracias. ¿Has conocido a mi padre? Es el administrador. Hola, perrete. ¿Qué pasa? 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 Estamos aquí para permisiones. Sé que Thorald no está muerto. Lo sé. Lo tienen los imperiales y lo retienen en algún sitio, pero no sé dónde. Esos malditos batallador saben algo. Lo ocultan. Prácticamente se mofan de nosotros al respecto. Deben de tener algún tipo de prueba. Tiene que haber algo en esa casa suya. Estoy seguro. No puedo abandonar la casa, así que necesito tu ayuda. ¿Qué clase de pruebas necesitas? Cualquier cosa que confirme que Thorald no ha muerto, sino que lo retienen cautivo. Sé que esos batallador las tienen. Por supuesto que las estarán escondiendo. No querrán que se sepa que llevan todo este tiempo mintiendo. Pero tú podrías camelártelos lo suficiente para que bajen la guardia. ¿Por qué crees que los batallador tienen algo que ver? Los batallador. Los más grandes pelotas del emperador. Aquí, en Carrera Blanca. Sus contactos con el Imperio y la Legión son de sobra conocidos. Cuando Thorald no volvió a casa, no tuve ninguna duda. Sabían que Thorald apoyaba a los capas de la tormenta. Sabían que iba a ayudarlos en el combate. Se aseguraron de que no regresara. Lo han encerrado en alguna parte para vengarse de mi familia. Estoy seguro. ¿Por qué crees que los batalladores tienen algo que ver? No es ningún secreto que tienen tratos con el Imperio y que odian a quien diga algo en su contra. Thorald hizo algo peor. Se atrevió a actuar contra el Imperio y los batalladores se enteraron. ¿Cómo puedes estar tan segura de que Thorald sigue vivo? Es mi hijo. Yo... lo noto en mi corazón. Lo entendería si tuvieras hijos. Venga, cuídate mucho. Venga, cuídate mucho. Venga, cuídate mucho. No quiero que los hechablé, los hechablí. bros de la etapa. Si, es la verdad. No hay un problema. Mejor que estaba en la época. No hay un problema. Mejor que estaba allí era un problema. Ya no lo tampoco había... Pero así hablan de la puerta... Es un problema. ... ¡Suscríbete! 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 ¿Vas a atacar al bastión de la Guardia del Norte? Haré cualquier cosa para salvar a mi hermano. Te nos unirás, ¿verdad? Thorald no puede quedar a manos de esos... monstruos. Déjame intentar traerlo por mi cuenta, sin derramamiento de sangre. ¿Qué? ¿Por tu cuenta, razonando con los Thalmor? ¡Eso es una locura! ¡Sí! Hablas en serio, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Te daré una oportunidad. Pero si no lo logras, lo haré yo. Vamos a intentar no llevarnos mal. Literalmente. La peña con la que trabajamos y tal. ¿No es esto? Hola. ¿Puedo ayudarte? ¿Qué? ¿Chicos? ¿Chicas? ¿Perros? ¿Mayores? Yo me enfrento a cualquiera. ¿Puedo ayudarte a la puerta? Chicas, he ganzuado tu casa para hablar contigo, literalmente. Quédate quieta. Quédate quieta. ¿Estamos seguros de que está aquí dentro? Madre mía. Es esta casa. No me gusta que me manden todo el tiempo. Hay una grieta aquí, en Skyrim, y no pueden arreglarlo ni la magia ni el transcurso del tiempo. Mi amiga Olava, la vidente, dice que las cosas mejorarán en cuanto empiece a hacerme valer. No. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No... ¿Sí? He entendido que tu padre te regaló un amuleto antiguo muy especial, ¿es cierto eso? Eh... sí. Lo necesito. ¿Querrías dármelo? ¡Lárgate! Dame el amuleto, esto se va a poner feo. Iba a usarlo para encontrar una espada mágica. Qué emocionante, ¿verdad? No puedo discutírtelo. Venga, vamos a darle la espada de Vilkas. Por fin. ¡No! Incluso como hombre, el gran Talos nos quería. Porque vio en nosotros, en cada uno de nosotros, el futuro de Skyrim. ¡El futuro de Tamriel! ¿Qué te trae por aquí? Vilkas me envía con esta espada. Supongo entonces que tú eres el nuevo valor. ¿Vilkas suele enviar a los nuevos valores acerracados? Bah, no le des importancia. Todos fueron unos mocosos alguna vez, aunque quizá no les guste hablar de eso. Y no hagas siempre lo que te mandan sin más. En los compañeros nadie manda sobre los otros. Pero tiene que haber alguien al mando. Bueno, no sé muy bien cómo se las arreglan, pero lo hacen. No tienen líderes desde Isgramor. Kotlak es Erelaldo, una especie de consejero del grupo. Pero cada miembro decide por sí mismo. ¿Eres de los compañeros? No soy exactamente un compañero. Pero ninguno de ellos sabe trabajar en la Forja como es debido. Así que es un honor para mí ayudarlos. Me llamo Eorlum Melena Gris. Trabajo en la Forja del Cielo. El mejor acero de Skyrim. De todo Tamriel. Tengo que irme. Quiero pedirte un favor. ¿Qué pasa? He estado trabajando en un escudo para Aayla. Mi esposa está en duelo y tengo que regresar junto a ella cuanto antes. Te estaría muy agradecido si pudieras llevarle esto a Aayla de mi parte. ¿No me dijiste, Santa, de nada de servir? Me alegra poder ser de ayuda. Eres un buen hombre. Tengo mucho acero que moldear. Es aquí una buena Forja. ¿La Forja del Cielo? Vaya que sí. Mis antepasados del clan han trabajado en ella desde que los Melena Gris llegaron a Carrera Blanca. El acero de la Forja del Cielo es el único que usan los compañeros. Por algo será. Háblame de ti. ¿Estás ciego, chico? Me dedico a la herrería. Hasta un imbécil puede verlo. ¿Qué te...